Que bueno, que bueno, que bueno, que bueno, tan lindo que sea por ti Que bueno, que bueno, que bueno, saber que tú sientes lo mismo que yo Que bueno, que bueno, que bueno, saber que estoy dentro de tu corazón Que bueno, que bueno, que bueno, saber que es sincero el amor que me da Que bueno, que bueno, que bueno, saber que me espera la felicidad Las horas parecen siglo, los días la eternidad Después cuando estoy contigo, el tiempo volando se va Pero qué bueno, qué bueno, qué bueno saber que tus besos ya son para mí Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno el cariño que siento por ti Tengo una alegría que me corre por las venas Y no sé por qué motivo, y no sé por qué razón Será el amor, ay, será el amor Será el amor, amor Yo quisiera saber por qué me sentí tan loco mi corazón Y por qué junto a ti me siento feliz Si nunca me llaman ni comprendo cómo eres Ni tampoco yo me entero de lo poco, de lo mucho que me quieres Pero cuando estoy contigo, yo me olvido de mis penas Y no sé por qué motivo, y no sé por qué razón Será el amor, será el amor Ay, será el amor Ay, será el amor Será quizá tu amor Yo tomo un pretendiente de chiquitillía Que al verme me decía Ay, conchitillía Ay, conchitillía Qué maravilla Qué maravilla Eres lo más bonito que hay en Sevilla Con la pluma de una gallina Con la pluma Y la tinta de un calamar Tú me escribes por las esquinas Que estás sufriendo Cada vez más Ay, mira, mira, mira Lo mucho que te quiero Ay, mira, mira, mira Cariño trianero Ay, mira, mira, mira Lo mucho que te quiero Ay, mira, mira, mira Cariño trianero Cariño trianero Dice que te quiere Pero no te quiere Ay, dice que te adora Pero no es verdad Tú no te das cuenta De la realidad Quítate la venda Ay, quítate la venda Ay, no lo pienses Quítate, quítate Quítate la venda Ay, que por tu padecer La gente comenta Quítate, quítate Quítate la venda Y vivirás feliz Si otro amor encuentras Si no te la quitas Tú te la quito yo Ay, muchacho Que vas perdiendo tu corazón Si no te la quitas Si no te la quitas Tú te la quito yo Recuerda lo que te dice Una amiga Quítate, quítate Y quítate la venda Ay, que por tu padecer La gente comenta Tengo millares de estrellas Y tengo la luna Y el sol Y la luz de tu mirada Y la luz de tu mirada Dentro de mi corazón Estando contigo Contigo, contigo Contigo De pronto me siento feliz Y cuando te miro Te miro, te miro Me olvido del mundo Y de mí Qué maravilloso Es quererte así Estando contigo Contigo, contigo Me siento feliz Cabecita, cabecita loca Qué bonitos ojos Qué bonita boca Cabecita, cabecita loca Yo no tengo nada Nada en qué pensar Nada en qué pensar Tú me dices Cabecita loca Va alborotando Todo lo que toca Y aunque lo pretenda Cabecita loca Y aunque lo pretenda Tú no cambiará Tengo la cabeza pajarito Y la tengo llena de cerrí Tú tienes Y es la culpa Que viva Lo quita por ti Ay, pero tú, amiga Cabecita, cabecita loca Va alborotando Todo lo que toca Pero yo te quiero Cabecita loca Pero yo te quiero Cada día más 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 Ay, pero yo te quiero Cada día más Pero yo te quiero Cada día más Ay, pero yo te quiero Pero yo te quiero Cada día más Pero yo te quiero Cada día más Pero yo te quiero Pero yo te quiero Cada día más Pero yo te quiero Pero yo te quiero Cada día más Gracias.